¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y el día de hoy voy a hacer la rutina de bíceps totalmente en vivo y completa para todos ustedes. Hoy es jueves, hoy me tocó hacer bíceps y bueno, como pueden ver el clima está bastante nublado y lluvioso y es un buen pretexto para hacer una buena rutina de bíceps. Así que quédate a ver este video hasta el final, ya sabes, comenta qué más te gustaría ver y si te gustó esta rutina y la sentiste y la pudiste aplicar en tu gimnasio, compárteme qué tal, si te gustó o no te gustó. Así que vamos a pegarle con todo, vamos a entrar en calor porque el clima está frío. Venga, con todo. Va que va, vamos a comenzar con 21. Venga, 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 venga. Y vamos a hacer una biserie con tipo hammer. Venga, 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 venga. Venga, vamos por la segunda serie de veintiunos, así que venga, vamos a hacer siete completas primero. 5, 6, 7 a la mitad. 5, 6, 7 a la mitad. 5, 6, 7 a la mitad. 5, 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 7 a la mitad. Venga, vamos por el tercer set. Otra vez. 6, 7 a la mitad. ¡Gracias! 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 Muy bien Venga, vamos a seguir con Un tipo spider Vamos a darle Cargamos pecho Y vamos a Al frente con los brazos ¡Venga! Bien, fueron 10 ahí y lo vamos a combinar con cool tipo Arnold. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The thunder and the distance Don't know how much time we have lived No matter what, remember this I will remain by your side No matter what the weather's like You'll always be with me The storm came and lit up all night With rumble splashes of bright light But I'll never let it get to you Just like the fourth of July The sky was lit up Just like it was daylight But I'll never let it get to you I can hear you falling out for hell As the waters took you under I sacrificed all of my sins I drove in and pulled you out With waters rising, I had no doubt This is what true love is all about The storm came and lit up all night With rumble splashes of bright light But I'll never let it get to you Wow Just like the fourth of July The sky was lit up Just like it was daylight But I'll never let it get to you But I'll never let it get to you I will remain by your mother In the distance Don't know how much time we have lived No matter what, oh The storm came and lit up all night With rumble splashes of bright light But I'll never let it get to you Just like the fourth of July The sky was lit up Just like it was daylight But I'll never let it get to you I wanted to Tell you that I loved you again And promise to Be there with you till the end Memories are all I have Of your every breath Your every word It's hard to get through the night Since you've gone away You are out of silver What do you say From the向ene play CC por Antarctica Films Argentina